Mi mujer Silvia, que es la madre de mi chiquitito. ¿Cómo fue? No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu voz como un manantial regó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿O fue quizás la impaciencia de tanto esperar? Tú llegabas, yo no sé. No sé decirte, ¿cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Me enamoré.